Música Representar a su país y jugar una copa del mundo son dos de los sueños más grandes que puede tener un futbolista y cuando lo consigues a los 16 o 17 años, las emociones son únicas. Música Es un orgullo representar a los mexicanos, se va a estar demostrando que en este país sí hay talento, que en este país somos capaces de competirle a cualquier potencia mundial. Para mí representar a los mexicanos es un orgullo, un orgullo total poder representar a tu país porque yo amo los colores, amo a la camiseta y siempre voy a dar todo para poder dar felicidad a los mexicanos. Desde unas semanas antes ya queríamos que empezara, desde que cerró el sorteo y que vimos nuestro grupo ya sabíamos lo que queríamos y pues estando en Brasil y semanas antes entrenando ahí, pues ya teniendo el escenario es muy emocionante. Fueron muchas emociones, alegría, orgullo, el escucharlo te pone la piel chinita porque es algo que uno siempre sueña. Música Después de un proceso de trabajo de muchos años, rodó el balón en Brasil y con él inició el camino de la selección nacional en la Copa del Mundo. Música Esa emoción de que ya empiece y a la hora de escuchar el silbatazo, desde que sales a calentar ya va soltando todo, pero en cuanto suelta el silbatazo el árbitro, pues como que se libera todo y ya empieza a fluir. Fue algo inexplicable, fue un sueño hecho realidad, el meter gol en un mundial pues es un privilegio realmente, es un orgullo muy grande poder ayudar, el haber ayudado al equipo a sacar el juego y poder avanzar a la siguiente ronda. A pesar de la complejidad del torneo, la selección se abrió paso hasta las instancias finales, donde vivieron los momentos más intensos y emocionantes de la competencia. En ese momento, tapó el penal y el árbitro me dice, espérate que vamos a checar el lugar y fue como de, me bloqueé. Y hasta que volteé y vi a todos mis compañeros correr hacia mí fue que me emocioné y dije, no, pues ya está, estamos en la final, esto está pasando, esto es verdad y obviamente me sigo emocionando. Jugar una final de Copa del Mundo es una instancia completamente distinta, todos los reflectores están en ti, las finales se juegan para ganar, desafortunadamente nosotros no lo logramos en los últimos minutos, pero estoy muy orgulloso de lo que conseguimos como equipo. Sus destacadas actuaciones los llevaron a obtener importantes premios individuales, como el balón de bronce del torneo o ser reconocido como el mejor guardameta del mundial por la prestigiada revista France Football. Cuando vas a un mundial, pues lo único que piensas es ganar, ganar el torneo como equipo, o sea, uno no se imagina los premios individuales. Afortunadamente me tocó ganar ese premio individual, pero al final de cuentas no lo hubiera ganado sin la ayuda de todo el equipo. El ser nombrado el mejor portero del mundial por esa revista me motiva a seguir creciendo y me hace creer de lo que estamos hechos, no solo yo, sino todos los mexicanos. Hoy, a pesar de la contingencia sanitaria, ambos están convencidos de que podemos sacar provecho de esta adversidad y tienen un mensaje para los mexicanos. Aprovechemos el estar en casa, que nos quedemos, nos cuidemos, que disfrutemos al máximo a nuestras familias y aprovechemos este tiempo, que es bastante en un día estar encerrados, pues para crecer como personas, para aprender algo nuevo, para reconciliarte con alguien, para regalarle una sonrisa a alguien, para estar en paz y felicidad con todo el mundo. Pues yo los invitaría a todos los que puedan quedarse en casa, que lo hagan, porque hay muchas personas que no pueden, que necesitan seguir con sus vidas normales. Bueno, el día al día tienen que seguir trabajando, entonces yo los invito a los que pueden quedarse, que se queden para prevenir los contagios y que podamos acabar con esto lo más pronto posible. Gracias.